¡Adiós! Es que soy un pobre perdedor, un rojo, un puerto de la brete Que llena la presión, la emancipación, el clero y las electorales Hacia el campador, hay que volverme a ver, ya es tarde para interesarse De regar esta canción, y una gran explosión que se lleve a todas por delante ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Adiós de Cristo!